Gloria a Dios, amén ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén, es un privilegio estar aquí en casa, amén Yo te voy a invitar a algo, pueden traer el vaso y el agua Lo puedes llenar hermano por favor Yo te voy a decir algo, quiero con eso introducir a la predicación Llénala, llénala hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Ok, ahora te voy a pedir un favor Puedes caminar hasta el final de allá Y de ahí te regresas hasta el final Y luego te vuelves a venir aquí en medio por favor Que no se te caiga en una sola gota Que no se te caiga Ni una sola gota Que no se te caiga, que no se te caiga Despacio, despacio Si se te caiga una gota te vas a quedar a limpiar la iglesia Despacio Despacio, 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 despacio Despacio Ok, perfecto Puedes quedártelo Si vieron lo que hizo Vieron lo que hizo Si Ok, yo te voy a invitar que tú hagas lo mismo Amén Que te enfoques en el Rey de Reyes Y Señor de Señores En esta preciosa tarde Amén Tú viste lo que el hermano hizo Tú viste Cuando estabas caminando para allá Tú viste lo que Él hizo No, verdad Viste lo que estaba haciendo No, que estabas viendo El vaso Amén No te enfoques en el que está a tu lado Enfócate en Cristo Jesús Él es la respuesta Él es la vida Él es la resurrección y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por medio de Él Olvídate de que Él tienes a tu lado Diga que está a tu lado No me hables No quiero escuchar tu voz Quiero escuchar la voz de Dios Que me va a hablar en esta tarde Amén Fíjate Fíjate, fíjate Quiero decirte algo En latino hermano Tiene algo muy peculiar Dicen que latino no deja crecer De un latino no deja crecer a otro Pero sabes que latino tiene un corazón Que no todos lo tienen Si hoy nos ponemos de acuerdo En esta tarde nos unimos En un mismo sentir Sin que tú veas al de al lado Sin que veas al de la alabanza Sin que veas al líder Tú enfócate en Cristo En Cristo Aquel que puede levantar la vida Aquel que puede restaurar, sanar Amén Así como estaba ese ciego Bartimeo que dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y la gente Los discípulos le decían Hey calla, calla No te voy a hacer caso Y más gritaba y decía Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Así mismo levanta tu voz Empieza a cantar Santo, santo, santo Porque aquí en este lugar Solamente hay una estrella Y su nombre es Cristo Su nombre es Jesús Si tú quieres ser una estrella Hermano Quiero decirte Te equivocaste del lugar Porque si tú quieres ser una estrella Vas a ser estrellado Porque aquí el único que brilla Se llama Jesús Amén Aquí el único que brilla Se llama Jesús Canta santo Porque su palabra dice Que canta los ángeles Santo, santo, santo Dios a la tercer potencia Santo, santo, santo Levanta tu voz Vamos iglesia Levanta tu voz Levanta tu voz Todos unánimes Dile santo, santo, santo Santo, santo Díselo Santo eres tú Dile, 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 dile Levanta tu voz Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo eres tú Santo eres tú Santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo eres tú Santo, santo Santo, santo Santo eres tú Dile, 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 dile a Dios Tú eres santo, tú eres santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo eres tú Al que está sentado en el trono Díselo, díselo Por siempre Por siempre y para siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la gloria Una vez más Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Aleluya Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Lázalo fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Alaba al que vive Reina Su presencia está aquí Alaba, alaba, alaba Tú eres santo, Señor Gracias, Padre Y los de español decimos Amén Puedes tomar tu lugar Amén Gracias, hermanos Dios les bendiga, chicos Es un gozo estar aquí En la casa de Dios Amén Me siento en casa Soy el Pastor Luis Yañez de Campus Tijuana Y es una bendición Poder estar aquí con ustedes Amén Pero no te grabes mi nombre Grábate el nombre De Cristo Jesús Ese sí vale la pena Amén Ese es bien importante La palabra Que traemos el día de hoy Se llama Llegando a los propósitos De Dios Dile que está a tu lado Llegando a los propósitos De Dios Llegando a los propósitos De Dios Y vamos a ir A la palabra de Dios En 1 Samuel 17 25 al 30 1 Samuel 17 Del 25 al 30 Dice así la palabra De Dios Dice Y hace una pregunta Empieza ahí Ya vieron los gigantes Dice Preguntaba a los hombres Ya vieron al gigante Preguntaba a los hombres Sale cada día A desafiar a quien A Israel El Rey Ha ofrecido Una enorme recompensa A cualquiera Que lo mate A ese hombre Le dará una de sus hijas Como esposa Y toda su familia Quedará exonerada De pagar impuestos 26 David les preguntó A los soldados Que estaban cerca de él Y dice Que recibirá el hombre Que mate al filisteo Y ponga fin A su desafío Contra Israel Y a fin de cuentas Quien es este filisteo Pagano Al que se le permite Desafiar A los ejércitos Del Dios viviente 27 Estos hombres Le dieron a David La misma respuesta Le dijeron Efectivamente Esa es la Recompensa Por matarlo El 28 Pero cuando Eliab El hermano mayor De David Escucha bien Esa parte Lo oyó Hablar Con los hombres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sé qué? Tú eres enojón ¿Por qué te ríes? Se enojó ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó ¿Qué pasó con esas pocas ovejas? Que se supone Que deberías de estar cuidando Conozco tu orgullo Y tu engaño Solo quieres ver ¿Qué? La batalla Y el 29 dice ¿Qué hice ahora? Contestó David Solo hacía una pregunta El 30 Entonces caminó Hacia otros Y le preguntó Lo mismo Y recibió La misma respuesta Entonces Le contaron a Saúl La pregunta de David Y el rey Mandó ¿Qué? A llamarlo Amén Estamos ahí Es indudable El que Nosotros Podamos escuchar El nombre de David Familiarizarlo ¿Con quién? ¿Con quién Lo familiarizamos? Con Goliat Amén ¿Verdad que sí? Escuchamos inmediatamente El nombre de David Y lo familiarizamos Juntamente ¿Con quién? Contra Goliat Es imposible Es imposible Separar a David De Goliat ¿Por qué? Porque tuvo una Batalla Y una lucha Extraordinaria Amén Tuvo una lucha Tan grande Una lucha Extraordinaria David ¿Contra quién? Contra Goliat Tuvo una Batalla Tan contundente Tan grande ¿Saben usted Por qué? ¿Saben ustedes Por qué? Porque Goliat Era una persona Física Amén Goliat Era una persona Que usted lo veía Era una persona Física Entonces la gente Lo veía Y vivía ¿Qué? Amedrentado Con miedo Con temores Pero Dios Usó la vida De David Amén ¿Cuántos quieren Ser usados Por Dios De una grande Manera? David Goliat Era un gigante Físico Visible Amén Los seres humanos Somos muy Visuales ¿Qué quiere decir Visuales? Que nos guiamos Por lo que ¿Qué? Por lo que Vemos Si usted Puede ver A un hermano Con un buen Carro Un buen Trabajo Y una buena Ropa ¿Qué es lo que dice Inmediatamente? Dios lo está Bendiciendo ¿Verdad Que sí? ¿Verdad Que sí? Inmediatamente Usted dice Dios lo está Bendiciendo Pero eso es Parte de las Bendiciones Físicas De las Bendiciones Que se ven Amén Pero hay Bendiciones Que no se ven Que son Espirituales Que son Mayores Que todo eso Amén ¿Cuántos Quieren Más De esas Bendiciones O todos Nada más Quieren Carros Quieren Casas Eso se Acaba La manera De que tú Te das Cuenta Que nada Te llevas Que nada Es tuyo Que todo Es prestado Es cuando Mueres Porque no Te llevas Tu casa No te llevas Tu carro No te Llevas Nada Amén Esa es la Manera Que nosotros Nos damos Cuenta Que todo Es prestado Amén Hermanos Las Bendiciones Espirituales Son Mayores Las Bendiciones Espirituales No se Ven Pero son Más Grandes Que 20 Casas Que 10 Carros Que la Mejor Ropa Amén Dale una Ofrenda De palmas A Cristo Proverbios 10 22 Dice La bendición Del Señor Enriquece A una Persona Y no Añade Tristeza Amén La bendición De Dios No añade Tristeza Hermano Enriquece Amén Te enriquece Te hace Te hace Grande Te hace Pleno La bendición De Dios Para con Nosotros Hay bendiciones Que se ven Que son Palpables Que las Podemos Ver Las podemos Tocar Pero hay Bendiciones Que no Se ven Que son Espirituales Amén Hay bendiciones Que no Se ven Que son Espirituales No se Pueden Tocar Las mayores Bendiciones No se Ven Mateo 6 20 Amén Dice Que él Está Haciendo Que Que Tengamos Almacén De Tesoros Allá En el Cielo Donde La Polilla El Ladrón No Hurta No Roba Ahí Nadie Te va A robar Amén Ahí Nadie Te va A agarrar Y tal Vez Tú digas Bueno El Pastor Porque Está Comentando Todo Eso Ahorita Vamos A ver Por qué Estamos Comentando Todo Eso David Tuvo Una Batalla Muy Grande Y La Peleo Y Fue Física Fue Visible La Gente Se Dio Cuenta Pero Yo Quiero Decir En Esta Tarde Hay Batallas Que No Se Ven Que Tú Estás Peleando Que Nadie Sabe Solamente Tú Sabes Solamente Tú Sabes Que Estás Peleando Amén Solamente Tú Sabes Lo Que Estás Peleando Y La Palabra De Dios Nos Muestra Que Todo Lo Que Oremos En Lo Privado Dios Nos Recompensará En Donde En Lo Público Pero Cuando Oramos En Lo Privado Es Porque Ya Vencimos Amén Cuando Oramos En Lo Privado Es Porque Ya Vencimos Porque Cuántos De Ustedes Oran Y Cuántos De Ustedes No Oran Tienes Que Vencer Para Orar Amén Tienes Que Vencer La Tristeza Tienes Que Vencer Tal Vez La Floquera Tienes Que Vencer Muchas Cosas Para Que Tú Vayas Y Ores Pero Todo Todo Que Tú Oras En Lo Íntimo Con Dios Dios Se Lo Recompensa En Donde En Lo Público Las Batallas Reales Se Ganan En Los Secretos De Dios Amén Las Batallas Reales Se Ganan En Los Secretos De Dios En La Oración En La Intimidad Que Tú Tengas Con Dios Tienes Ser Vencedor Tienes Que Tener Intimidad Con Dios Tienes Que Tener Ese Momento Para Tu Orar Con Dios Amén David No Hubiese Podido Vencer Si En La Intimidad Él No Buscaba Dios Amén Tú No Puedes Vencer Si No Buscas A Dios En Oración Tienes Esa Comunicación Con Él Amén Yo Yo no puedo Vencer Si Yo No Busco La Intimidad A Dios En La Oración Porque Quiero Decirte Algo Hay Gigantes Invisibles Que Están Hechos De Argumentos Amén Dira Que Está A tu Lado Hay Gigantes Invisibles Que Están Hechos De Argumentos Algo Que La Gente Tal Vez No Puede Ver Son Las Palabras Si Yo Te Digo Hola Tú Ves El Hola Lo Ves Lo Puedes Tocar Entonces Es Espiritual Amén La Palabra De Dios Nos Habla Que El Mismo Dios Hizo Los Cielos Y La Tierra Con Que Con La Palabra El Universo Y Todo Lo Que En Él Habita Lo Hizo Con Que Con La Palabra Cuando Jesús Estaba En El Desierto Que Se Le Aparece Satanás Con Que Lo Combatió Con La Palabra Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Que Servirás Amén Con La Palabra Pero También El Enemigo Nos Llega Con Palabras Con Argumentos Con Cosas Y Esos Son Los Gigantes Que No Se Ven Pero Ahí Están Son Gigantes Que No Se Ven Amén En El Ámbito Espiritual Se Libra Por Medio De La Palabra Significado De Argumento Alguien Sabe Que Es Un Argumento Alguien Sabe Que Es Un Argumento Fíjate Lo Que Dice Es Un Razonamiento Que Se Emplea Para Demostrar O Probar Que Lo Que Se Dice O Afirma Es Cierto O Se Usa Para Convencer Al Otro De Algo Que 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 Negamos Cuando Tú Vas A La Corte Siempre Hay Alguien Que Te Está Que Acusando Verdad Que Si Entonces El Enemigo Usa Argumentos Que Van En Contra Para Con Nosotros En Contra De Nosotros La Biblia Dice En Primera De Juan 5 4 Que Nuestra Victoria Viene A Través De La Fe Aunque No Digas Amén Nuestra Victoria Viene A Través De Que De La Fe Amén Viene A Través De Que De La Fe Pues Todo Hijo De Dios Vence Este Mundo De Maldad Y Y Logramos Esa Victoria Por Medio De Nuestra Fe Sin Fe Es Imposible A Quien A Dios Amén Tú Quieres Ser Victorioso La Victoria Viene Por La Fe Tú Quieres Ser Exitoso La Victoria Viene Por Qué Por La Fe El Éxito Viene Por La Fe Tienes Que Tener Fe Diene Que Tienes Que Tener Fe Y La Fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios Amén Ahí En Romanos 10 17 Así Que La Fe Viene Por Oír Es Es decir Por Oír La Buena Noticia Acerca De Cristo Por Donde Viene La Fe Por El Que La Palabra Entonces Si tú No La Escuchas Y No La Lees Vas A Tener Fe No No Vas A Tener Fe Amén No Vamos A Tener Fe Tenemos Que Ser Portadores De La Palabra De Dios Llevar La Palabra De Dios Muchas De Las Veces Sabemos Más Lo Que Dijo El Artista Tal O El Influencer Tal O El Deportista Tal Que De La Palabra De Dios Amén Muchas Veces Sabemos Más De Otra Cosa Y De Cualquier Cosa Que De La Palabra De Dios El Problema Del Ser Humano Es El Pecado Y El Pecado Te Aleja De La Palabra De Dios El Pecado Te Aleja De La Verdad De Dios Amén Es Importante Que Para Tener Fe Escudriñemos La Palabra Escuchemos La Palabra Y La Pongamos Por Obra La Palabra Amén Tenemos Que Poner La Palabra De Dios Por Obra Amén Mis Hermanos Y Yo Tengo Que Venir A Decir Porque La Palabra De Dios Nos Dice Y Muchos Serán Engañados En Los Postreros Días Muchos Van A Ser Engañados El Enemigo Está Actuando De Una Manera Tan Especial En Tu Vida Para Engañarte Y El Corazón De Muchos Se Va Enfriar Esto Es Una Verdad Lo Dice La Palabra De Dios No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra De Dios Tenemos Que Cuidarnos De No Ser Engañados Tenemos Que Cuidarnos De Que Nuestro Corazón Nos Enfríe Amén El Enemigo Lo Que Está Haciendo Es Sacarnos De La Fe De La Palabra hermanos Para Llevarte A Un Argumento Volvemos Con El Argumento Ya Dijimos El Significado De Argumento Con Un Argumento Ilógico El Te Trae Con Un Argumento Ilógico La Biblia Dice Que Hay Dos Tipos De Sabiduría Usted Sabía Eso Amén Ok Vámonos A Santiago 3 13 Al 15 Dice La Palabra De Dios Santiago 3 13 Al 15 Si Ustedes Son Sabios Y Entienden Los Caminos De Dios Demuéstrenlo Viviendo Una Vida Honesta Fíjate Fíjate Lo Que Dice Si Ustedes Y Yo Pastor Luis Soy Sabio Y Entienden Los Caminos De Dios Demuéstrenlo Viviendo Una Vida Que Honesta Y Haciendo Buenas Acciones Con La Humildad Que Proviene De La Sabiduría Humildad Que Proviene De La Sabiduría Tenemos Que Ser Humildes Por eso Les decía Aquí La Única Estrella Es Jesucristo Él Brilla Hermanos Él Es Quien Nos Usa Él Es Quien Levanta Él Es Quien Sana Él Es Quien Liberta Y Su Presencia Está Aquí Amén Cuántos Lo Creen El 14 Fíjate Lo Que Dice Pero Si Tienes Envidias Amargas Y Ambiciones Egoístas En El Corazón No Encubran La Verdad Con Jactancias Jactancias Quiere Decir Gloriarme A Mí Mismo Y No A Dios Eso Quiere Decir Jactancias Y Mentiras Dice Pues La Envidia Y El Egoísmo No Forman Parte De La Sabiduría Que Proviene De Quien Ok Entonces Hay Una Sabiduría Que Proviene De Parte De Dios Amén Dichas Cosas Son Terrenales Puramente Que Humanas Y Que Y Demoníacas Entonces Hay Una Sabiduría Que Proviene De Parte De Dios Lo Celestial Hay Otra Sabiduría Que Es Terrenal Es Humana Es Demoníaca Amén Cuántos Tipos De Sabidurías Hay Hay Dos Sabidurías La Terrenal Y la Celestial La Que Proviene De Dios La Terrenal Es Diabólica Vuelvo A repetir Y la Otra Celestial Es Divina Y tú Vas A tomar Una Decisión En Todo Lo Que Tú Confrontes Vas A tomar Una Decisión De Lo Que Dios Ha Dicho O De Lo Que La Lógica Dice Todos Los Días Vas A Tomar Una Decisión De Lo Que Dios Ha Dicho En Su Palabra O De Lo Que La Lógica La Lo Que La Lógica O Lo Humano Dice Amén Que Sabiduría Tú Estás Obedeciendo A Que Sabiduría Tú Estás Obedeciendo La Lógica Dice Para Que Te Congregas Si Dios No Está En Cuatro Paredes La Lógica Te Dice Para Que Amas A Tu Prójimo Si Él No Te Ama Y No Da Por Ti Como Decimos Allá En México Ni Un Peso Aquí Estamos En Estados Unidos No Da Por Ti Un Diez Amén Eso Es lo Que Dice La Lógica Amén La Lógica Te Dice Por Qué Pasas Tanto Tiempo En La Iglesia Y Ayudas A La Gente Si Son Mal Agradecidos Eso Es lo Que Te Dice La Sabiduría Terrenal La Sabiduría Humana Eso Es lo Que Te Dice Pero Si Vamos A La Palabra La Palabra De Dios Te Dice No Dejemos De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Amén La Palabra De Dios Te Dice Ama Tu Prójimo Como A Ti Mismo La Palabra De Dios Te Dice Que Porque Cuanto Ayudase A Alguien Se Lo Estás Haciendo A Dios Amén Entonces Que Estás Viendo La Sabiduría Humana O La Sabiduría Celestial Yo Ya No Voy A Adoptar Una Cuadra Porque El Hermano Es Así 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 Pero No Ve Las Almas Que Vamos A Rescatar Y Un Alma Vale Más Que Todo Oro Del Mundo Un Alma Vale Más Que Todo El Oro Del Mundo Y Cuando Se Arrepiente La Palabra De Dios Dice Que Hay Fiesta En Donde En Los Cielos Hermano Amén Dale Una Ofrenda De Palmas A Cristo La Fe Viene Por El Oír El Oír Que La Palabra De Dios Y El Miedo El Temor Viene Por Oír Cualquier Cosa Que Va En Contra De Dios Amén Si Tú Tienes Miedo Y Temor Es Porque Estás Escuchando Cualquier Cosa Que Va En Contra De Dios Porque Dios No Nos Ha Dado Un Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Amén Tú Tienes Poder En Cristo Tienes Poder En Dios Tienes Poder Pero En El Enemigo Tienes Miedo Tienes Temor Alaba Que Él Vive Amén Por Lo Tanto El Arma Letal Del Enemigo Contra Nuestra Victoria Son Los Argumentos Yo Les Decía Que Hay Gigantes Que Tienen Argumentos Los Argumentos Del Enemigo Pueden Robarte La Fe La Paz Pueden Robarte El Propósito De Dios Para Tu Vida Pueden Meterte Temor Pueden Meterte Miedo Los Argumentos De Satanás Pueden Hacer Todo Eso En Ti Pueden Provocar Todo Eso Te Sientes Con Miedo Amor Es Más Si Ahorita Pierdes La Vida Tú Sabes Perfectamente A dónde Vas A ir Hay Dos Reinos El De Los Cielos Y El De Las Tinieblas Tú Sabes Exactamente Hacia Dónde Vas A ir Segunda De Corintios 10 3 5 Y Dice Así Somos Humanos Cuántos Somos Humanos Pero No Luchamos Como Lo Hacen Los Humanos Usamos Las Armas Poderosas De Dios No Las Del Mundo Para Derribar Las Fortalezas Del Razonamiento Falsos Para Que Vas Tanto Tiempo A La Iglesia El Razonamiento Te Dice Muchas Cosas Amén Entonces Dice Para Derribar Las Fortalezas Del Razonamiento Humano Y Para Destruir Argumentos Falsos Amén Entonces Quien Se Presenta Con Argumentos Falsos Satanás El Enemigo Amén Él se Presenta Con Argumentos Falsos En Contra Ti Destruimos Todo Obstáculo De Arrogancia Que Impide Que La Gente Conozca Dios Capturamos Los Pensamientos Rebeldes Y Enseñamos A Las Personas A Obedecer A Cristo Sabes De Que Hace El Enemigo Su Fuerza De Argumentos Que Te Pone Hermano Él Se Fortalece Cada Vez Que Te Pone Un Argumento En Tu Vida Él Se Fortalece Cada Vez Que Te Pone Un Argumento En Tu Vida Una Vez Escuchaba Un Testimonio Que Había Una Hermana Orando Por Su Hermano Y Lloraba 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 Todos Los Días Hasta Que Su Hermano No Cambiaba Y No Cambiaba Y Venía Peor Y Peor Y Peor Y Dijo Un Día Voy A Dejar De Orar Por Él Se Se Durmió Y Esa Misma Noche Tuvo Un Sueño Y Soñó Que En Una Mesa Estaba Un Demonio Y Venían Tres Demonios Y Se Sentaban A Esa Mesa Y Daban Cuentas De Lo Que Hacía Y Le Decía Uno Tú Que Hiciste Yo Pues Hice Que Tuvieran Un Accidente Y Que Pasara Esto Y Esto Ahorita Está En Coma Casi Muere Y Le Dice Al Tercero Y Tú Que Hiciste Yo Hice Más Dice A ver Cómo Que Tú Hiciste Más Si Yo Hice Más Yo Le Quité La Fe A Alguien Para Que Deje De Orar Por Su Hermano Y Sabes Que Hizo Esa Muchacha Se Despertó Inmediatamente Se Hincó Orar Era La Madrugada Se Hincó Orar Y Aclamar A Dios Con Todo Su Corazón Y Como A Las Seis De La Mañana Tocan Su Puerta Y Era Su Hermano Llorando Derrotado Diciéndole Yo Quiero Aceptar Lo Que Tú Tienes Yo Quiero A Cristo En Mi Corazón Yo Quiero Vivir Como Tú Vives Que Voy Con Esto Hermano El Enemigo Te Quiere Robar La Fe Con Argumentos Que Ponen Contra De Ti Amén Todavía No Iniciamos Nuestros Retos Y Ya Tiramos La Toalla Porque El Enemigo Te Bombardea Con Argumentos Amén Primer Gigante Primer Gigante Que No Se Ve Que David Tuvo Que Vencer Hasta Llegar A Goliat Fue El Rechazo Fue El Rechazo Llegó El Profeta Samuel A Querer Unjir Al Próximo Rey De Israel Y Juntaron A Todos Sus Hermanos Que Eran De Guerra La Familia Y Samuel Estaba Y Como Que No No Había Alguien Que Dios Le Pusiera A Él Y Dice No Te Hace Falta Alguien De Tu Familia Y Dice Si Lo Tengo Allá Cuidando Ovejas Experimentó David Que El Rechazo Porque No Fue Llamado Para Ese Momento Amén Alguna Vez Tu Has Experimentado El Rechazo La Palabra De Dios Nos Dice Que Él No Fue Invitado Por Su propio Padre No No Lo Invitó A Reunión Donde Iban A Elegir Al Rey Amén Porque Lo Tomaron En Poco Te Han Tomado En Poco A Ti Su Familia Lo Rechazaba Porque No Creían Que Él Tenía Un Corazón De Rey Tal vez A Ti Te Han Rechazado Porque No Creen Que Tú Tienes Un Corazón De Hijo De Dios Amén Entonces El Primer Gigante Invisible Que Se Enfrentó David ¿Cuál Fue? El Argumento Del Enemigo Eres Tú No Eres Escogido ¿Has Escuchado Eso Alguna Vez? Tú No Eres El Elegido No Estás Apto Para Hacer Esto Pero La Palabra De Dios Dice No Me Elegiste Tú A Mí Sino Que Yo Los Elegía A Ustedes Amén No Elegimos Nosotros A Dios Él Nos Eligió Primero Hermano Tenemos Un Llamado Tenemos Un Propósito Y Tenemos Que Llegar Al Propósito De Dios Amén Él Nos Eligió Primero Y Sabes Te Eligió En el Peor Momento Cuando Tú Rechazabas A Dios Cuando Tú No Querías Saber Nada De Dios En Ese Momento Te Eligió En Ese Momento Me Eligió Levante Levante Mano Aquí Que Lo Eligió En Un Peor Momento Levántala Levántala Cuando Traía Luchas Pruebas Batallas Ven La mayoría Amén Entonces Entonces El El primer Gigante Fue El De Rechazo El Segundo Gigante Era El Oficio De David Cuál Era El Oficio De David Cuál Era El Oficio De David Cuidando Ovejas Amén Cuidaba Ovejas Llegó Un Momento Hermanos En Que Tenía Que Comportarse Como Un Rey No Cuidando Ovejas O Como Un Músico Tocando El Arpa El Enemigo Le Envió Un Argumento Y Era El No Sabes No Sabes No Eres Un Guerrero Tú No Sabes Tú No Eres Un Guerrero Amén ¿Alguna Vez Has Escuchado Eso Tú No Sabes Tú Te Dedicas A Otra Cosa Tú No Puedes Tú No Sabes ¿Has Escuchado Eso? Saúl Lo Conocía Perfectamente Y Saúl Sabía Que Él Cuidaba Ovejas Saúl Sabía Que Él Cuidaba Ovejas Y Que Él Tocaba El Arpa Pero Saúl No Sabía Que Él Jesús Amén Y Vamos A hacerlo Rápido Fíjate José Sabía Ser Faraón Ruth Sabía Ser Reina No Noé Sabía Ser Arcas No Gedeón Sabía Ser Un General En Batalla Dios Quiere Usar Tu Vida Dios Quiere Usar Tu Vida Dios Quiere Usar Tu Vida Cuando Estás En Dios Él Te Ayuda Amén Cuando Tú Estás En Dios Él Te Ayuda Cuántos Dicen Amén Tercer Argumento Y Ya Vamos A Acabar Era La Presión Social No Piro Del Piano Si Puede Pasar Por favor Tercer Argumento Era La Presión Social Cuántas Cosas No hiciste Por La Presión Social Joven Hermano Andale Fuma No Va a Pasar Nada Andale Toma No Va a Pasar Nada Incluso Me Tocó Ver Como Amigas Que No Querían Andar Con Un Muchacho Por La Presión De Las Amigas De La Misma Gente Anduvo Por Por Opresión De La Gente Llegaron A Hacer Tantas Cosas Yo No Sé Tú Por Cuántas Cosas Has Hecho Por La Opresión De La Gente Por La Presión De La Gente Pero Lo Que Si Te Quiero Decir Es Que Tú Tienes Un Propósito En Dios Y Tienes Que Llegar A Cumplirlo David Experimental Rechazo David Experimentó La Presión Social Amén David Experimentó Que No Era Su Oficio El Ser Guerrero Pero Tuvo Que Ser Guerrero Ahora Cuántas Veces No Te Prefieren Verte Mal En La Calle Que En Una Iglesia Con Tu Familia Alabando Y Glorificando A Dios Al Rey De Reyes Con Un Semblante Diferente Prefieren Verte Diferente Amén Y La Presión Social Le Decía David Tú Nunca Has Peleado Nadie Está Contigo Tú No Vas A Poder No Tienes A Nadie Que Te Respalde Ese Argumento Llegó En Contra De David Y Había Un Cuarto Gigante Que Era La Condenación Alguna Vez Han Condenado Alguna Vez Te Han Dicho Tú Eres Así 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 Alguna Vez Te Han Tachado Déjame Decirte Que Tú Eres Calificado Para Dios Déjame Decirte Que Cualquier Cosa Que Se Levante En Contra De Ti Dios La Puede Desbaratar Y Aplastar Amén Su Hermano Le Dijo Que Haces Aquí Tienes Un Corazón Egoísta Su Mismo Hermano Le Dijo Estás Haciendo Mal Experimentó El Rechazo David Experimentó Condenación El Que Este Libre De Pecado Que Vinte La Primera Piedra Si Alguien Te Ha Condenado Cristo Jesús Te Puede Levantar Si Si Alguien Te Ha Dicho Que No Puedes Cristo Jesús Te Puede Levantar Jesús Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Para Él No Hay Nada Imposible Y Te Te A Pedir Que Te Pongas Sobre Tus Pies Quinto Gigante Y Último Él No Vas A Poder Alguien Te Ha Dicho No No Vas A Poder Alguien Te Ha Dicho No No Vas A Poder Cuál Es El Argumento No Eres Suficiente No Eres Apto Alguna Vez Te Dicho No Eres Apto A Mí Me Lo Dijeron Una Vez Cuando Yo Era Un Niño Experimenté El Rechazo Me Dijeron No Eres Santo Si Mi Mamá No Hubiera Tomado La Decisión De No Abortarme Yo No Estuviera Aquí Con Ustedes Pero Dios Ya Tenía Un Propósito Para mí David Tenía Un Propósito En Dios Y Era Llegar A Vencer A Ese Gigante Llegar A Vencer A Ese Gigante Y Todavía Goliat Le Dijo Vienes Conmigo Con Palos Con Una Onda Con Piedras Quería Bajarlo De Lo Celestial Quería Bajarlo A Lo Terrenal Cuántas De Las Veces El Enemigo No Te Ha Bajado A Lo Terrenal Donde Tú Dices No No Voy A Poder Donde Tú Dices No Dios No Me Va Ayudar Dios No Me Ha Escuchado A No Me Escucha Pero Que Dice La Palabra De Dios Que Todo El Que Toca Se Le Abre Y Todo El Que Busca Encuentra Amén Dos Días Dos Veces Por Día Durante Cuarenta Días Goliat Enfrentó Al Poblo Israel Para Que Alguien Se Le 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 Yo te voy A Decir Aquí Está Luis Con Temores Mira Aquí Sentado Aquí Está La Persona Que No Podía Hablar En Público Aquí Está La Persona Que Le Tenía Pavor De Contestarle A La Maestra O Maestro Aquí En Este Lado Sentado Aquí En Esta Silla Pero Si Yo Me Voy Acá Acá Está La Persona Que Dios Ha Hecho Acá Está La Persona Que Que Muchas Veces Me Dijeron No Vas A Poder Que Tal Vez Te Rechazaron Pero Pero Si Esta Persona Viene A Decirle A Él Luis Más Adelante Todo Va Estar Bien Tranquilo Dios Te Va A Levantar Te Va A Poner Como Líder De Jóvenes Y Después De Ahí Vas A Servir A Los Niños Vas A Las Cárceles Vas A Las Calles Vas A Predicar En Lugares Donde Nunca Has Predicado Y Después De Todo Eso Te Voy A Una Familia Y Después De La Familia Te Voy A Levantar Como Pastor Y Te Voy Poner Una Iglesia Cuántas Cosas Me Hubiera Evitado Cuántos Miedos Cuántos Temores Porque Escuchaba La Voz Del Enemigo Y No La Voz De Dios Y La Voz De Dios Es Que Tú Eres Apto Él Te Quiere Levantar Y Yo Te Voy A Pedir Que Levantes Tu Mano Aquel Que Ha Experimentado El Rechazo Levanta Su Mano Ok Bájela Levante Su Mano Aquel Que Te Han Dicho No Este No Es Tu Oficio Suerte Vete Para La Próxima Levanta Tu Mano Aquel Que Le Han Dicho No No Sabes Trabajar En Esto Este No Es Tu Lugar Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Aquellos Que Han Ten Presión Social Y Has Hecho Muchas Cosas Que No Están Bien Porque Dice Y Dice Que Lo Hagas Levanta Tu Mano Sea Honesto Tal Vez Desde Hace Mucho Tiempo Atrás Cuando Fuiste Joven Adolescente Niño Levanta Tu Mano Si Tú Has Experimentado Condenación Que Te Están Condenando Te Están Diciendo Tú Fallaste Tú No Tienes Perdón De Dios Tú No Te Vas A Poder Levantar Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Si hay Gente Que Está Condenado Hay Gente Que Quiere Pisarte Y Levanta Tu Mano Si Hay Personas Que Te Han Dicho Tú No Puedes Hacerlo Levanta Tu Mano Ahora Todos Aquellos Que Levantaron Su Mano Yo Les Voy a Pedir Que Pasen Aquí Enfrente Vamos A orar Todos Aquellos Que Levantaron Su Mano De Una Otra Cosa Pasen Aquí Enfrente Vamos A orar Vengan 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 No Tengan Temor Acuérdense Que El Enemigo Pone Miedo Pero Que Dice La Palabra De Dios Que Vas A Ser Bendecido Que Dice La Palabra De Dios Que Te Va A Levantar Vente 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 Con Tu Familia Ven Tráete Tu Familia Tráete Tu Familia Ven Tráete Tu Vente Vamos A orar Por Ti Vamos A orar Por Ti La Humildad La Humildad Mueve Mucho El Amor De Dios Mueve Mucho Tráete Alguien Que Está Ahí Atrás Tráete Lo Dile Vente Vamos A orar Acá Enfrente Tráetelo Tráetelo Dile Vente Vamos A orar Mira Como Dios Está Obrando Habrá Alguien Que Se Enferma Aquí Te voy A invitar A que Pases Aquí Enfrente Porque Dios Te Puede Sanar Dios Te Puede Sanar Amén Vamos A orar Vamos A orar Sigo Orando Sigo Orando Todos Mis Hermanos Que Están Aquí Orando Van A decirle A las Personas Que Están Enfrente Tenemos Que Renunciar A Todo Rechazo Tenemos Que Renunciar Al No Eres Apto No Eres Calificado Tenemos Que Renunciar A Todo Argumento Que El Enemigo Se Quiera Levantar En Contra De Ti A Cada Gigante Invisible Que Te Ataca Día Con Día Tenemos Que Renunciar Díselo Tal Viste Rechazado Por Tu Familia Tal Viste Rechazado Por La Gente Por Tus Amigos Díselo Adora Dios Si Tú Estás Allá Atrás Levanta Tus Manos Cierra Tus Ojos Levanta Tus Manos Y Cierra Tus Ojos Levanta Tus Manos Ahí Donde Tú Te Encuentras Si Habrá Alguien Que No Hay Aceptado Jesús En Esta Tarde Yo Te Invito A Que Lo Hagas Y Que Repitas Conmigo Esta Oración Y Le Digas Así Señor Jesús En Esta Tarde Yo Te Acepto Como Mi Señor Y Salvador Perdona Mi Vida Perdóname Cámbiame Transformame Anota Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Yo Sé Que Tú Veniste A esta Tierra Y Moriste En Esa Cruz Pero Resucitaste El Tercer Día Y Hoy Estás Sentado A La Diestra De Dios Intercediendo Por Mi Familia Por Mí Ya No Quiero Ser Rechazado Yo Sé Que En Ti Soy Apto Yo Sé Que En Ti Soy Apto Díselo En El Nombre De Jesús Amén Sigo Orando Hermanos Sigo Orando Ahí En Tu Lugar Sigo Orando Ahí En Tu Lugar Sigo 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 Eres Tú Santo 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 Ahora Señor